Fuerza y cara te dicen, porque fuerza y cara te llaman Porque donde quieres estar, y te tiran pa' aquí Por eso te jalan pa' allá, pues sí, pues si mi grito te dicen Fuerza y cara te llaman, porque donde quieres estar Siempre te tiran pa' aquí, y te jalan pa' allá Lo tuyo es una tragedia, no me lo puedes negar Yo no sé lo que te pasa, tú no quieres trabajar Porque pareces un carro viejo, que nadie quiere montar Aunque tengamos tono nuevo, ya tú no puedes caminar Fuerza y cara te dicen, fuerza y cara te llaman Porque donde quieres estar, y te tiran pa' aquí Y te jalan pa' allá, pues sí, pues si mi grito te dicen Fuerza y cara te llaman, porque donde quieres estar Y te tiran pa' aquí, y te jalan pa' allá Juega Fuerza y cara, donde quieres estar Ponte un día una gira, fui que mucho estaba gozando Fuerza y cara me estaba velando Fuerza y cara, donde quieres estar Donde quiera que tú te metes Por eso siempre te tienen que botar Fuerza y cara, donde quieres estar Pues sí, pues sí, diri, pues sí, pues sí, diri Por eso tú pareces a ti, diri Tú eres el cara, donde quieres estar Oye, no seas pues el cara, no seas pues el cara La rumba no vas a bailar Tú eres el cara, donde quieres estar Pero que fíjate guapo Pero que fíjate guapo Ponte un día una gira, donde quieres estar Oye, pero mira, ya que tú tienes tanta fuerza Porque no arranca un bote, arranca un bote Fuerza y cara, donde quieres estar Fue sí, pues sí, diri, pues sí, pues sí, diri Fue sí, pues sí, diri, pues sí, diri Que tú te pareces a ti, diri Fuerza y cara, donde quieres estar Dejeta 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 Dejeta